Este espacio llega a ustedes gracias a Hire Studios. I want all the small. Raw Life R2. Oye, esta es la natural la que le da el toque puro entretenimiento, música. De verdad que hoy me siento como en casa y darle bienvenida a una marca que respeto y que tenga un tiempo dándole seguimiento, también en pocos días van a ver una colaboración, algo jocoso, que nos dieron la oportunidad. Griffin en la casa, un aplauso por favor. ¿Qué es la que corillo? Vinieron clásicos, vinieron únicos en su especie. Ah, representante, tú sabes. Dímelo, Pascual, ¿cómo te sientes, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios. Viendo que el trabajo habla por sí solo. Pude ver su marca hace varios meses y que no era tan, o sea, ahora trabajando de una manera más instantánea, más productos. O sea, ¿desde cuándo tienen un ejemplo ya trabajando de manera organizada en la marca? De manera organizada tenemos ya a partir de tres años, pero la marca tiene desde el 2017. O sea, venimos como emprendiendo, tú sabes, y viendo dónde nos íbamos, cómo íbamos insertando en el mercado y eso. Pero de forma organizada, tres años. Tres años ya registrado y todo eso. Registrado y todo. Durísimo. Y tú supieras que detrás de cámara muchas personas me habían hablado de la marca como tal. Mencionaron el Griffin, Griffin, pero yo no pensaba, no sabía que la marca era local. Por el apellido, porque para mí eso era un apellido inglés. Griffin. Exactamente. ¿Cómo surge elegir este nombre como insignia? Sucede que nosotros al plantear trabajar con camisa y moda, nos queríamos enfocar en lo que era la moda vintage. De verdad. Que era la moda que venimos siguiendo desde Inglaterra, por eso el apellido de Griffin. De Griffin. Y el Velocípedo también vende por ahí. Exactamente. También el Velocípedo que se inventó en Inglaterra. Entonces nosotros queríamos darle ese toque de, no sé, de que vaya junto con la moda como tal, de que fluya bien, que ese toque de lógico. Claro. De lógico, porque no podíamos hacer una marca vintage y ponerle Petronila. Petronila. Yo le llego, ¿no? Y vende también lo que es clásico, porque automáticamente tú piensas en Griffin. A tú una gente que no conozca que es de Inglaterra, te da clásico. Lo que es Griffin, un ejemplo, un Thompson, te da como algo bien clásico. Y darle seguimiento a que son una marca de camisas. También, imagino que trabajan t-shirt o solamente camisas. Por ahora solamente camisas. La marca Griffin nació cuando nosotros estábamos en el bachillerato. Finales. A finales. Exacto, Jesús. Se me acerca con un número de páginas de Instagram que estaba trabajando lo que es el asunto de las gorras. Las gorras con los emojis, las gorras personalizadas. Y me dice, compadre, pero tu familia no trabaja con eso porque mi familia trabaja con uniformes. Y yo digo, sí. Y yo, ¿qué es lo que? Vamos con unos cuartos, compadre. Estamos roncando durísimo. Claro. Y comenzamos a darle forma a lo que fue Griffin. Comenzamos a hacer lo que es los pininos de Griffin. Y cuando estábamos estableciendo todo, vimos que podíamos hacer t-shirt. Claro. Claro, era lo mismo. Y cuando no le sacábamos más dinero. Claro. Podíamos hacer polo. Hasta que llegamos a la conclusión de que, hey, pero en el país no hay marca de camisas. Fuimos como que haciéndole una modificación a la misma idea. O sea, fue algo muy curioso realmente porque Héctor también tiene una experiencia de uniformes. Como lo dijo, porque la familia de él tiene una empresa de uniformes. Yo no sabía nada de tela. No sabía nada de eso. Nada, nada, nada. Pero después, incluso yo trabajé un tiempo en una empresa textil de unos españoles. Ahí en la zona colonial. Ellos son... Sí, qué duro. Ellos hacen uniformes administrativos y ejecutivos. Entonces, ellos no sabían prácticamente que yo estaba dentro del negocio. Y fue curioso porque, o sea, esa oportunidad de trabajo me llegó como de la nada. Entonces, ahí me preparé. Yo me acuerdo que cuando salía en la hora de irme al almuerzo. O sea, yo tenía una hora. Comía rápido. Y así hablaba con la gente de patronaje y la gente del taller. Y eso, o sea, me empapé. Me empapé del negocio, de la tela, de todo. Ya, y si supiera que es algo bien diferente. En el sentido de que ustedes estudian cosas totalmente como que diferentes relacionadas con el estilismo. Exacto. Y que les guste todo eso. O sea, esto es algo que hace mucho que le nace. O sea, esto de trabajar en la moda, el estilismo. ¿En qué momento tú dices, Dike, mira, me gusta esto? O siempre ha estado en la sangre de ustedes, Dike. Realmente yo creo que fue un proceso que fluyó muy orgánico. Exacto. Vimos que podíamos dar un palo con la camisa. Podíamos dar un palo en la juventud dominicana. Podíamos crear algo que sí tuviera identidad. Podíamos crear algo que se porte. Exacto. Y algo que no identifique. Durísimo. A nivel de calidad, un ejemplo, digo, ¿quién trabaja ya la parte, por ejemplo, de las camisas como tal? O el bordado, todo. Los bordados lo hago personalmente. Yo. Exacto. Nosotros tenemos nuestro taller y todo. Exacto. Tenemos nuestro departamento de patronaje y eso. Tenemos una... Trabajamos con una diseñadora. Saludos para el Lizy. Sí, hay un charabé. El Lizy. Sobrígase. Me va a dar la mano. Y no, nosotros, o sea, tenemos toda nuestra estructura montada y todo. Durísimo. ¿Qué viene por ahí? ¿Qué se aproxima? Vamos a poner que este diálogo lo podemos soltar en ese mismo día. Vi algo detrás. También hay una colaboración con Pascuales Sorrentino, la Natural. Ay, ay, ay. Pero háblame. O sea, ¿cuándo sale ya este proyecto, esta nueva merch? Exactamente. Griffin está trabajando lo que son colecciones anuales. Trabajamos de tres colecciones anuales. Exactamente. Y por ahí viene la colección 2022. Creo que para la próxima semana. Sí, muy, muy, muy interesante. Así que, atentos ahí. No, a mí me gustó mucho. Ustedes van a ver qué es la que. Yo voy a poner estas fotos, vamos a ver. Chequen un par de fotitos ahí, mira. Claro, esa sí me gusta. Mira, esa camisita blanca de lino. Trabajada a mano, en procesos. El lino. ¿Cómo ustedes hacen para conseguir lino de calidad? O sea, que el lino como tal se ha perdido. Hay mucha gente que dice que es lino y trabaja con otro material bien parecido. Pero ¿dónde te consiguen decir que todos esos instrumentos claves? Nosotros tenemos otros proveedores y algunas veces tenemos, nosotros algunas veces no importamos. Duro. Tenemos otros proveedores también internacionales y hacemos las gestiones correspondientes. Aunque salga un poquito más caro, pero es lo necesario para poder darle la calidad al cliente, la calidad que está esperando. Claro. Durísimo. ¿Quiénes son de que más complejos a la hora de comprar? Digo que, un ejemplo, vamos a poner que las personas, seguidores de ustedes o seguidores de la marca. Ahí vamos a como dividirlo. Como pone la clase joven, mayor, chicas, chicos. ¿Quiénes son los más complejos a la hora de comprar? Digo como... Los jóvenes. Selectivos. Los jóvenes. Los jóvenes, realmente. Que ha sido interesante porque a nosotros nos han comprado un par de chicas y se la ponen incluso, porque todavía no tenemos una línea de chicas. Ni chicas. Se la ponen ellas mismas, sí. No, todavía no. Pero para este año tenemos pensado eso en los proyectos pendientes. Pero lo interesante es que las chicas compran, tú sabes, para los novios. Para los novios. Para los regalitos para Navidad para hermanos y eso. O sea... Y hasta para ella misma también. Sí, claro. Porque, por ejemplo, esa camisa es un poco ancha, sí. Aquí se pueden usar para chicas. Claro. Cerrar en tallera. Ellas la usan unisex. De verdad que a nuestra marca le han dado un sentido que... Un uso duro. Y eso nos encanta, de verdad. Que la gente pueda fluir con ella y que se siente identificada. O sea, es que a la hora de dedicarle a un proyecto, sudor, tiempo, inversión, es un proceso bien difícil. Y más con la edad que tenemos nosotros. Si ustedes pudieran dejarle un mensaje a todo aquel que se quiera dedicar, no solamente a su empresa, sino que quiera hacer un servicio freelance y tal vez no tiene muchos recursos. ¿Tú sabes? ¿Qué tú les recomiendas? ¿Usted les recomienda? Lo importante es que yo entiendo que ellos tienen que entender su modelo de negocio, que ellos van a hacer específicamente. Creo que creer en ellos, eso es importantísimo. O sea, el mejor activo que tú tienes, eres tú mismo. Es tú mismo. Invierte en ti, invierte en ti, en conocimiento. La mejor inversión que tú puedes hacer es conocimiento. Libros, o sea, si tú puedes también ir a conferencias. Ten un guía, un guía, alguien que tenga ya resultados. Acércate a él si tú puedes, o sea, invierte en ti. Saca tiempo en ti, es lo importante. Y claro, en tu negocio. Estudia tu negocio, estudia cómo hacer la plataforma de tu negocio y eso. No le tengas miedo a los errores. Los errores son, son, siempre son importantes. Uno aprende de los errores. Nosotros incluso, una anécdota. Nosotros, nosotros en la primera colección, yo me acuerdo que habíamos hecho como 150 camisas. Ah, sí, tú me estabas contando ya. Tiramos como 200 camisas. Y yo pensé, o sea, nosotros teníamos ya dos años y todavía estábamos vendiendo esa camisa. Yo pensé que yo iba a comprar un apartamento con esa camisa. Realmente nosotros estábamos ya en Capcana. O sea, aquí yo compré un apartamento, pero son procesos. De ahí nosotros modificamos el modelo de negocio y lo hicimos como que más limitado. Y más, más limitado yo diría, dándole esa exclusividad a los clientes. A nivel de inversión, ¿qué tanto? Hablamos de 150 camisas. La inversión como tal pasa de, si él, tú te pueden poner un rango de tal a tal. ¿Con Griffin? Sí. No, no, un ejemplo, con esa camada de 150 camisas. Nos fuimos un poquito lejos, pero en general con Griffin yo creo que habríamos sacado el inicial de un apartamento, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Porque al fin y al cabo, y abundando a la pregunta que te hiciste, lo más importante, aparte de estudiar y de educarte tú mismo, es dar el paso, comenzar. Con poco, con mucho, con lo que tú tengas en la mano, lo importante es comenzar. Claro. Y en el camino, las situaciones que te deparen, lo que te van a enseñar, ¿tú me entiendes? Nosotros hemos pasado por un sinnúmero de situaciones que, al fin y al cabo, lo que nos construyen mejor como comerciantes, como productores y como personas también. Durísimo, no te lo digo yo, te lo dicen ellos, Griffin en la casa. Si quieren escuchar que a ustedes le digan conmigo, pero en el tono bajo, en la natural. Durísimo, que a ustedes les llegue a la cabeza cuando yo digo, ay, cigua, son ellos, esa frase como tal. Ciguo palmera. Duro. Con una camisita de raya. Duro. Bebiéndose un daiquiribro, probablemente. En una playita. Durísimo, yo tengo que darle un aplauso, ¿verdad? En conjunto todo esto, porque dedicarle tiempo a proyectos, ¿tú sabes? Y uno también así, que con la edad que tenemos nosotros, a veces se nos cierra muchas puertas. A veces, puedes dar un ejemplo el subsidio, el dinero como tal, pero el tiempo. En el caso de ustedes, no sé si están estudiando actualmente, si tienen que dedicarle tiempo también a otras cosas. Bueno, mira, nosotros somos estudiantes de términos. Él es de economía y yo de administración de empresas. Aparte también cada uno tiene su proyecto personal. Él lleva a la empresa familiar, una empresa de uniformes. Yo tengo un proyecto social, yo diría. Y también trabajo con un tío también, en una empresa de importaciones. Pero yo ahora mismo a lo que le dedico más tiempo, casi más del 50% del tiempo a Griffin. Mira, como tú dices, social. En la natural. Yo te voy a decir algo. Recuerda que lo que hacen esto es posible. Un shout-out a los tigueres duros. La gente de I want all smoke. Que nos manda los verdaderos vladins para quemar de camino a la universidad. De camino a los diferentes lados. Chilling, los chicos de Road Life. Que siempre se mantienen en Vibra Positiva. Ahí sigo. Son ellos. Higher Studio. Dale seguimiento al contenido. Griffin. Griffin Ambos. Déjenle un mensaje. ¿Tú sabes a quién? A aquella que me mandó 10 mensajes detrás. Que yo le dije que iba a ver un contenido, una entrevista, una cosa. Y me dijo que ella quiere ser modelo de ustedes en algún momento. No le puedo decir el nombre aquí. Pero ella quiere ser modelo de cuando ustedes vayan a lanzar esa línea femenina. Déjenle un mensaje. No, nosotros abiertos siempre y cuando sea. Nosotros necesitamos todo el mundo que quiera ser parte de esto. Nosotros lo que queremos es portar moda y dejar nuestro granito para que también otras marcas también se unan al tren y podamos seguir portando moda. Poner la banderita en todo el globo de Racky. Sí, porque al fin y al cabo, Griffin, lo que es una marca de muchísima gente. Griffin no es nada más Jesús y Héctor que lo tiene aquí adelante. Hay un equipo sumamente inmenso. Está Rolando Rocha. Un saludo para Rolandito. El mismo Pascual Sorrentino que está ahí mismo. Sí, bellísimo. Sofía Durán. Un sinnúmero de gente que me excusan. Programadores también, que no se queden, ¿eh? Exacto. Te lo dicen ellos. Suscríbete al canal y no lo piense. En la natural. Y que ustedes pensaron que el contenido se iba a acabar, no se acabó. Un shout out, espérate. Que esta historia estaba debajo de la manga. Hay una historia, o sea, ¿cuál fue esa historia que lo marcó y de que ustedes crearon esa marca? O sea, una historia de que es loquísima, lo más loco que le ha pasado desde que crearon Griffin. Mira, cuando nosotros estamos empezando la marca, nosotros entendimos que teníamos que hacer una encuesta. Entonces, la preparamos. Me acuerdo que sacamos, imprimimos como 40 hojas. Y me acuerdo que fuimos a la Churchill. Entonces, me acuerdo que yo le dije, ¿tomino lo que vamos a hacer? Porque si nos vamos en la misma acera, no va a dar la noche y no vamos a terminar el trabajo hoy. Lo que vamos a hacer es que yo me voy a cruzar del otro lado. Y tú, la gente que tú vas de este lado, tú la... La gente le pregunta. Le pregunta, exacto. Me acuerdo que había una placita ahí en la Churchill al inicio. Y yo me le fui a ir y me le acerqué a un señor. Y yo le, tú sabes, con la amabilidad, el señor, mire, ¿cómo le va? Y entonces el señor como que se asustó. Y el señor me sacó un arma. ¿Qué? Sí, él sí, él hasta la manipuló y todo. Y yo, guau. Y yo, pero ese quedó, aunque es tranquilo. Y no, o sea, yo me asusté, pero yo me fui. Y también recuerdo también que fue un centro comercial ahí de la Churchill. Creo que fue, ¿me acuerdo? Sí, también. El mismo día. El mismo día fue también, sí. Ya, me lo he asustado. Mírenle, qué lío. Fuimos al centro comercial y estábamos haciendo una encuesta. Porque realmente necesitábamos saber a dónde es que íbamos dirigidos. A qué le íbamos a vender. Y cuando estamos haciendo la encuesta, ¿tú supiste que nos bajaron para el cuartico? ¿Qué? No, y que nos sacaron. Un cuartico como de seguridad. Y nos dijeron que no, que no podíamos hacer ese tipo de encuestas ahí. Y nada, y nos sacaron, hasta nos encuertaron y todo. Tú supiste, dos morenos de seis pies. Atrás de nosotros. Nosotros, el espectáculo de ese centro. Sí. Y eran ustedes dos solamente. O sea, y estamos hablando de una plaza comercial y de todo. Sí. Y nosotros nos hemos metido por callejones. Hemos volado paredes. O sea, realmente el proyecto de Griffin es muy bonito. Y nos ha llevado desde el callejo más metido hasta el apartamento más alto de Santo Domingo. Sí. Ha sido muy orgánico, full. Historias. Oye, una historia que desconoce. ¿Sabes qué mismo? Ponlo ahí. Griffin. Una historia que desconoce. La gente piensa que tener una marca es así por así. Sudor. Constancia. Y una palabra clave que lo haya caracterizado en este tiempo. O sea, dándole forma a la marca. ¿Cuál sería? Perseverancia. Compromiso. Perseverancia y compromiso. Perseverancia y compromiso. Y constancia. ¿Te lo dice quién? La natural. Ahora sí se acabó, mi gente. Díganle, denle algo así, háganle así. Díganle algo a la cámara. Bye. En la natural.